Baila Sinito Agarra el perrito para bailar Baila, 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 baila Baila Sinito Ya vámonos Ya vámonos a dónde? Y ya A Baila ¿A dónde? A Baila Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que acá hay Baila Su Chica Si Queda A Baila A Baila A Baila A Baila A Baila se va a salir voy, voy, voy ahí, da que un poquito baila se da vuelta así para abajo y todo, a ver a ver, dale para abajo a ver, baila para abajo arriba arriba y vuelta baila pues baila, baila, baila otra vez, otra vez